Seguimos en el Fiscal por AM en 1220 Ecomedios y vamos a tomar contacto con una amiga que alguna vez Rosana Forlini nos hizo contacto, una pianista yo diría además de una excelente y una muy bonita persona alguien que ha dado a la cultura yo diría la leitmotiv de su vida, Ana Miernik ¿Cómo estás Ana? Horacio Frega te habla Hola, muy buenas tardes, muchas gracias ¿Cómo estás? Gracias por darme este espacio No, por favor, ¿cómo te trata la Argentina? ¿Perdón? ¿Cómo te trata la Argentina? Bueno, bastante bien, gracias pero yo también trato bien a Argentina, me parece que es un amor así ¿Qué repertorio nos ofrece Ana Diego que te habla? Hola Diego, bueno, este sábado 5 de agosto en el Teatro Empire a las 20.30 voy a tocar un recital un poco loco diría porque no es tan común tocar muchas obras cortas de muchísimos compositores así que vamos a hacer un recorrido así musical obras de, por supuesto, de Friedrich Chopin, pero también Mozart, Bojack, Granados, Liszt, César Frank, Paderewski, otro compositor polaco, Tanzmann y Jan Sebastian Bach así que bueno, estos compositores, una mezcla, una mezcla de todo porque bueno, siempre en los conciertos intentamos poner algún tema así principal y acá mi tema principal son obras hermosas que siempre me encantaban pero nunca encajaban en un repertorio así que bueno, ahora todas estas obras hermosas en un concierto no, además bellas obras seguro, pero ¿sos vos solita o tenés algún apoyo o un par de instrumentos extra? No, yo soy mi propio apoyo, así que es un recital de piano solo en el hermoso espacio de Teatro Empira ya el piano se encuentra en el escenario porque en este teatro a veces conciertos te hacen un foyer esta vez en el escenario donde hacen también teatro y ópera y bueno me parece que va a sonar muy lindo porque la acústica es muy especial Sí, es muy lindo y el escenario es enorme vas a parecer chiquitita en el medio de ese escenario pero estoy seguro que lo vas a llenar el escenario Sí, con el sonido, por supuesto Ana vos mezclás un poco lo clásico clásico con lo barroco a mí me parece que es bueno que se lleve la música que tan, yo diría, desatendida está en la Argentina esa música que ha marcado un hito importante en la historia de la humanidad en cuanto a la cultura y que vos lo hagas fraccionado cosa que entre más rápido porque si vos te vas a tocar toda una sinfonía evidentemente la gente no va a entender el verdadero concepto de la música clásica Sí, exactamente además para mí justo esto es muy importante acercar la música clásica a mucha gente por eso hablo bastante durante el concierto explicando de qué se trata cada obra así que bueno, la atmósfera no es tan seria como un típico concierto de música clásica porque me parece si aunque sea una o dos frases sobre cada obra alguna pista como entender lo que estamos escuchando porque bueno, una cosa es que simplemente nos guste la melodía la podemos cantar en nuestra mente pero otra cosa es cuando hay un repertorio un poco más sofisticado y además cuando algo escuchamos por primera vez es muy difícil que nos guste es como con las canciones populares en la radio nos las ponen muchas, muchas veces y automáticamente nos entran a nuestro registro de memoria pero con una obra escuchada por primera vez y que no sabemos nada de ella es muy difícil que así naturalmente nos guste así que bueno, eso también lo voy a hacer en el concierto te estamos realmente agradeciendo que le entregues a la ciudad que desparrames esa música que inspira que tiene que ver con la cultura de la que la ciudad está bastante desprovista así que bienvenida este viaje tan largo que has hecho de Rusia te lo recibimos con todo afecto y felicitación bueno, acá necesito corregir soy polaca, pura polaca de Polonia, de Cracovia así que bueno, no, rusa no de hecho nunca fui a Rusia así que bueno bueno, y no es el momento para ir ahora no, no, y para mí nunca lo es pero bueno y nunca has pensado en agregar un tema popular argentino como para completar todo ese mensaje musical sí, por supuesto pero como acá hay tantos intérpretes de la música de Piazzolla así que bueno, ya en varios conciertos toqué música de Piazzolla pero como me parece que ya se hizo tanto que no hay necesidad que una polaca toque Piazzolla obviamente cuando hay un pedido así de público o de organizador lo hago pero bueno pero hay un gran tema clásico que es el rancho abandonado que nadie lo toca que es un tema clásico comparable con el de estos grandes maestros bueno, para la próxima vez con mucho gusto Ana lo voy a preparar Ana, bueno, ya estás afincada definitivamente en Buenos Aires por lo que veo sí te prometemos que no sé si este sábado pero que vamos a ir a verte y a escucharte porque va a ser un placer hacerlo Ana me alegro la próxima presentación acá en la capital 23 de septiembre en la Fundación Beethoven y allá voy a tocar Piazzolla perfecto entonces el Teatro Empire el sábado 5 a qué hora 5 de agosto a las 20.30 las entradas se pueden adquirir en el teatro o en la plataforma digital Alternativa Teatral si ponen Alternativa Teatral Ana Miernik o simplemente en la página Alternativa Teatral se puede encontrar este evento y adquirir las entradas allá Ana, gracias que tengas una buena tarde muchas gracias igualmente bien salimos de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!